El Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, 29 Más Danza, llegará a Tenerife el domingo 20 y lunes 21 de octubre en el Teatro Victoria y el Espacio La Granja. Ambos espacios presentarán solos y dúos coreográficos de artistas de países como China, Corea del Sur, Francia, Alemania, Chipre, Italia y España. Las funciones incluyen piezas como De Donde Vengo, Fan Made y Simposio. El evento busca conectar al público con la danza contemporánea a través de una variada programación internacional.